Dejándome llevar por el tiempo, chico, tu grupo vaya timo Entro y nace en el pasillo, he mamado de esto, no pollas por supuesto Mi crew desde el 2000 incorrectos, allá afuera niño está celá Crece sin mirar, ni siquiera lo que le pueda pasar La vida está muy loca, con mi tropa nota don't stop hasta la tumba Notas por la avenida de mis miserias, real Aprende a rapear, primero media mierda, el panorama a veces me parece una niñatada inculta La vida no es justa, la poli no es justa Soñamos con nubes de algodón y de esta pesadilla no nos despierta un despertador Estico millón, cosa al tiempo, la vida es corta como para que te líen Joder, y vuelvo por amor, no gas No abras la boca si te equivocas, aquí hay siempre palabras que chocan Un pa' para todos en la movida, que ya nos veremos todos allá arriba He vuelto a escribir cosas que me llenan, porque a mi hacer esto no me llena la cartera Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto He vuelto a escribir cosas que me llenan, porque a mi hacer esto no me llena la cartera Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto Haciendo que esto surja afecto, dime cuántos hijos putas te perdieron el afecto Yo sí represento, porque lo mío carga el sufrimiento y pone el sentimiento Y vosotros no sabéis, porque nunca lo seréis Por supuesto Ando cuesta abajo, sin fajos, en esta vida llena de palos De tragos amargos, sin embargo, sin paz y sin nada De lo que todos soñamos, yo ya no quiero vivir, sé lo que es sufrir Valiente el hijo puta que vendía los suyos por un souvenir, muchos aprueban en delinquir Pero el futuro así es un exilio y si no el fin Y paso de ponerme en verde y dejar ceder, yo rapeo y me follo dulce de Habláis de modas y seguís modas, os dejo a todos en la cuerda floja Este estilo se forja por las calles de mi zona Ni en broma me llegan a la suela, escupo y espero que duela el dolor que se muera Mi flow es único en esta esfera, lo bueno está ahí fuera, esperando He sufrido mucho los domingos vomitando, a mi cuerpo maltratando Engañándolo con fármacos, mis barrotes son paralelos y meridianos Pobres tiranos, tirados al tráfico, el dinero mueve el mundo Tú venga chulo, tira los dados, sigo por lo mío aguantando Esperando mis frutos, mucha vida para tanta presión, así no destruido He vuelto a escribir cosas que me llenan, porque a mí hacer esto no me llena la cartera Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto He vuelto a escribir cosas que me llenan, porque a mí hacer esto no me llena la cartera Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto Ilusionado con lo mío, con mi grupo, buscando tiempo pasto a cada minuto